Por esa distancia que había entre... No, bueno, primero, del equipo contrario no me gustan a muchos, solo que están muy bien y que son muy buenos y como creo que Rafinha, Lewandowski y Yamil ahora mismo están en un momento increíble y ahí teníamos que haber tenido un medio centro más para no quedarnos tres para tres. Eso lo hacemos todos los partidos, dejamos muchas veces las situaciones de los defensas mano a mano porque somos capaces de mantener esa habitación, pero con ellos no. Y entonces ahí es un error de comunicación, nada más, pero está muy bien, muy bien.